Hola, buen día. Esta sesión es EFT, para eliminar el miedo a que se rían de mí. Todo este miedo a que se rían de mí. Miedo a decir algo, por este miedo a que se rían las personas de mí. Siento vergüenza y pena porque ya se han reído de mí antes. Pero aún así elijo amarme, aceptarme y perdonarme completamente. Incluso hasta siento rencor con las personas que se han reído de mí. No quiero parecer un tonto. Tengo miedo a que se rían de mí. Qué feo se siente que se ría la gente de mí. Me hace ver mal con la gente, pero aún así elijo tratar de amarme, aceptarme y perdonarme lo más que pueda. Libero todo este miedo y preocupación a que se rían de mí. Libero todo este querer a aprobación de las personas. Ya ha pasado un buen tiempo que la gente no se ha reído de mí. Pero aún tengo un recuerdo que las personas se rieron de mí. En este momento elijo perdonarme, aceptarme y amarme. Aunque me haya pasado lo que me haya pasado. Y a las personas elijo hacer mi mejor intento y amarlas y aceptarlas y perdonarlas. Voy mejorando. Tengo que entender que voy a cometer errores. Así que elijo aprender y mejorar cada vez más. Hay ocasiones que puedo evitar cometer errores. Pero también sé que hay veces que voy a intentar cosas que puedo equivocarme y causar que las personas se rían de mí. Pero aún así elijo amarme, aceptarme y perdonarme. Soy inteligente. Elijo en vez de enojarme y ayudar. Elijo en vez de enojarme y guardar rencor porque alguien se rió de mí. Elijo pensar que les traje un poco de alegría y risas. Y también que aprendí algo nuevo. Elijo no tomar las cosas tan en serio o personales. Tengo completa aprobación de mí mismo. Mantengo la humildad y libero el orgullo. Siempre estoy avanzando y mejorando. Y por eso me amo, me acepto y me perdono. Estoy impresionado con las cosas que voy logrando. Vivo, aprendo y supero. Disfruto, amo y perdono. Gracias por lo que voy aprendiendo y porque siempre me estoy superando. Estoy relajado. Estoy relajado. Libero todo el miedo a que las personas se rían de mí. ¿Qué importa si se rían de mí? Como quiera yo sé que yo soy feliz y estoy a gusto conmigo mismo. Así que elijo aceptar, perdonar y amar. Y en especial elijo amarme, aceptarme y perdonarme a mí, en mente, cuerpo y alma. Gracias por hacer la sesión. Que pasen un excelente día.